Loto Media presenta Ayudar a mis hijos a la estudia Sí, mucho Bueno, yo lo primero que haría es hacer mi casita Luego comprarle cosas a mi familia Y sería una gran alegría, ¿verdad? Que pudiera tener esa suerte, perdón Un millón de cosas ¿Cuáles? Algunos planes ¿Qué pasa? Sacar adelante a mis hijos en los estudios Ayudar a mi familia Bueno, dale gracias a Dios porque Yo no soy muy jugadora y supongo que si la suerte me llegaría es porque Dios quiere Pues arreglar los problemas que todos tenemos, económicos Aquí en Santa Bárbara estos son los sueños de nuestros jugadores de Superpremio Recuerda que Loto Media te conecta a tu suerte en loto.hn Loto Media presentó